A ver si me acompañan con las palmas ¡Eso! ¡Eso! Compárame Es todo lo que te pido Compárame Y así sabrás que has perdido Compárame, compárame, compárame Y llorarás por no tenerme a tu lado Y extrañarás las cosas que yo te he dado Compárame, compárame, compárame Compárame Y así sabrás que siempre me has querido Que la vida sin mí no tiene sentido Que ya no puedes sin mi amor vivir Y esperaré a que te canses de seguir Buscando y anhelando el hiel Yo sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Compárame, compárame, compárame Y las manitos arriba Arriba, chicrayo Compárame, 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 compárame Es todo lo que te pido Compárame, 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 compárame Y así sabrás que has perdido Compárame, compárame, compárame Y llorarás por no tenerme a tu lado Compárame, 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 compárame Y así sabrás que siempre me has querido Que la vida sin mí no tiene sentido Que ya no puedes sin mi amor vivir Y esperaré a que te canses de seguir Buscando y anhelando el hiel Yo sigo aguardando a que te entregues Otra vez a mí Compárame, 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 compárame Gracias